Ahora podés encontrar la actividad parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la Plataforma de Videos Abiertos, un buscador de videos ágil que transparenta la actividad parlamentaria, cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública. Los videos son HD y están ordenados en cinco categorías. Sesiones, sesiones informativas del Jefe de Gabinete de Ministros, comisiones, asambleas legislativas y eventos relevantes. La búsqueda de videos es intuitiva. Dentro de cada categoría, selecciona Año, Mes y Día o ingresá palabras clave en el buscador. Por ejemplo, el apellido de un diputado o diputada o un tema de debate. Podés elegir ver el video completo o una intervención en particular. ¿Cómo accedes a la plataforma? Ingresando a videos.diputados.gov.ar o desde la página oficial diputados.gov.ar La plataforma también se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles. Seguimos trabajando para construir una casa más innovadora, ágil y eficiente. Gracias por acompañarnos.